Si, la persona de esta bonita se levantó, abrí la puerta fuerte y apagada la luz. Si, la persona de esta bonita se levantó, abrí la puerta fuerte y apagada la luz. Si, la persona de esta bonita se levantó, abrí la puerta fuerte y apagada la luz. La puerta fuerte y apagada la luz.